Vamos con más canciones y ahora presentamos Testigo Amando, así se llama esta canción Decía no interés, no sé dónde estés Cariño, no importa que ya No vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor que sepas también que te amo Y no te olvide que nunca podré te extraño Perdóname mi amor por todo el día porque te amé Y no te olvides que no te olvides que no te olvides A Trujillo, Dolce Michelero, y gente linda discutiendo a Óscar, para subir el final Discutiendo a Óscar Próster y Parrillas, El Jogón, Pedro Corbegozón, Salud, Juicio Ciel Deseas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que chido, no vuelvas ya más conmigo Deseas mi amor, que sepas también que te amo No te olvidé, que nunca podré, extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te hagan y si daño Dígame de más, dígame robo en soledad, en principio estoy pagando Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te hagan y si daño Dígame de más, dígame robo en soledad, en principio estoy pagando 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 Nunca morré, me extraño En el resto de mi amor, robo el tiempo que te amé Felicidad, mi amor Y en el resto de mi amor, tu soledad En el sitio estoy pagando Que sea muy feliz, que sea muy feliz Y en proscripción Y en proscripción Y ahora, tiene la luz a mi lado Sufrirás, llorarás Por todo lo que hiciste Barriadas, Rechorán, Guillermo Paracoti, Ramón Ahora que ya no estás más a mi lado ¿A quién le pregarás? Tu cariño Ahora que ya te sigo A decirle ¿A quién le pregarás? 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 ¡Salud, salud! ¿A quién le pregarás? ¿A quién le pregarás? ¡Lasgada! ¿A quién le pregarás? ¿A quién le pregarás? ¡Suscríbete al canal!